¿Qué les parece si nos vamos con Naya a nuestra sección de yoga? Adelante con ella. Muchísimas gracias, Ceci. Pues el día de hoy tengo un ejercicio muy importante para todos sus hijos. ¿Tiene algún tipo de alergia que le moleste la respiración o inclusive tiene asma a alguno de tus hijos? Bueno, pues te invito a hacer este tipo de ejercicio que va a beneficiar muchísimo y a favorecer la respiración mejor en todos tus niños. Vamos a entrelazar nuestras manos hacia atrás y vamos a estirarnos. Los niños tienen que sacar el pecho y quedarse ahí inhalando y exhalando. Te voy a pedir tres pasos muy importantes. Entonces, tú observa en qué momento del día puede estar lo más tranquilo tu hijo y en ese momento hacer este tipo de ejercicio. Música de fondo agradable y armónico. Número dos, tienes que tener en el suelo, en tu piso, una colchoneta, algo donde no se evite lastimarse. Y número tres, cuidar muy bien sus respiraciones, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Vamos a volver a estirar y a sacar el pecho. Te vas a quedar ahí inhalando por tu nariz y exhalando. Esto es un minuto. Vámonos con el siguiente ejercicio. Sí, van a poner los niños sus codos. Te voy a pedir que tú como adulto guíes y cuides muy bien el cuello y el movimiento de la cabeza de tus hijos. Es decir, tiene que ser de forma lenta y cuidada. Vamos a hacer hacia atrás nuestra cabeza y tu mirada debe de estar completamente hacia atrás. Vas a subir cuando sienta cansancio en el cuello o alguna molestia. Puede contar 10 segundos y regresamos de forma suave. Te repito, debes de cuidar mucho este movimiento en los niños. Te quedas aquí y vámonos al siguiente paso. Después de que tu mirada está hacia atrás, tu coronaria, que es la parte de arriba de tu cabeza, en el centro de tu cabeza, tu coronaria, la vas a tratar de poner en el suelo. Puedes quitar los codos, pero de manera lenta. Esto es muy despacio y vamos a cuidar muy bien nuestro cuerpo. Pulso y ahí mi coronaria está en el piso. ¿Qué tiene que hacer el niño? Inhalar por su nariz y exhalar. Si quiero, puedo bajar mis brazos, pero mi coronaria está sobre el suelo. Si me siento más cómoda poniendo y ayudándome de los codos, también. O bajar mis piernas. O si me siento mejor, pues entonces subo mis rodillas. Tengo que quedarme aquí un minuto, no más. Y descanso. Solo un minuto. Muy importante cuidar el cuello de los niños. Una vez más, pego mi coronaria en el piso, inhalo y exhalo, cuento máximo un minuto y voy a subir. Cuidando muy bien el cuello de los niños. Este ejercicio lo tienes que hacer tú con ellos. Y vas a ver los beneficios para todos los que padecen de asma. Nos vemos la próxima semana con más tips de yoga para niños. ¿Y qué creen? Nos vamos un pequeño corte y continuamos con más aquí en Arriba Corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!